Cumplo 30 años y estoy soltera Y cuando digo que estoy soltera Me acuerdo de mi ex Que me dejó por una de 20 Y que por eso Casi todos los fines de semana Parezco la niña adoptada De una pareja amiga Una niña de 30 años Y soltera Como quiero evitar situaciones sociales Que lo dejen en evidencia Y prefiero pasar desapercibida Decidí viajar al mar A pasar mi cumpleaños ¡Ay, churro! ¡A los ricos, churro! No piensen en mares cristalinos Gente divina Ni arenas blancas ¡Ay, churro, churro, churro! Fui a Mar del Plata La playa estaba llena El hotel estaba cerca del mar Así que fui caminando Fiché a un morocho que estaba bien fuerte Y me acomodé a una cercana Pero prudente distancia Sin ayuda de nadie Clavé mi sombrillita amarilla Dejé mis cosas Y me acerqué al mar Cuando el agua me llegó al ombligo Creyéndome una sirena del Atlántico Sur Me zambullí Nadé por debajo de las aguas Vi venir una ola enorme Y me abalancé sobre ella Sentí un coquilleo por las piernas Y salí a la superficie Enseguida Me di cuenta que había perdido La parte de abajo de la bikini Me quedé quieta Con el agua hasta el ombligo Miré para todos lados Y nada Ni rastros de la malla Unos pibes pasaron cerca Con sus barrenadores Y entré en pánico Una ola se empezó a formar Y de los nervios Sentí que me ahogaba La gente a mi alrededor Seguía la vida playera Sin darse cuenta de mi desgracia Que no iba a ser la única A lo churro A lo rico y crocante churro En eso Veo al morocho entrando al mar Cuando estaba a unos 20 metros Decidí chistarle Dos pájaros de un tiro El morocho me salva Y esta noche Cenamos juntos a la luz de unas velitas Hola Soy Manuel Hola Manuel Quiero pedirte algo Mirá una ola gigante Me dejó sin malla ¿En serio? Me haces un favor Vos me harías el tremendísimo favor De traerme mi toalla Que está ahí Mirá todo derechito Ahí Así En la sombrillita amarilla ¿Así puedo salir de acá? Sí, claro Ya te la alcanzo linda Vi alejarse a mi morocha solución Desde el medio del mar Él se agachó Recogió la toalla Pero también todas mis cosas Menos la sombrilla amarilla Todo Y se fue corriendo de la playa Me cayeron auténticas lágrimas de sal Y no pude contener el grito ¡Ey! ¡A lo churro! ¡A lo rico y delicioso! ¡Ey! Disculpe señorita ¿Usted me llamó? Por mi grito el churrero miró hacia el mar y me divisó No ¡Sí! ¡Sí! Buenas ¿Cuántos quiere? Mire que no soy anfibio Va a tener que salir hacia la costa Si no puede gritar Se lo agradecería No la escucho bien ¡Acérquese! No puedo acercarme Estoy sin malla Se la llevó este mar de mierda Y un morocho me acaba de afanar todo Menos la sombrillita amarilla Esperá que te llamo a la Vivi Que es la mujer que vende los pareos ¡Vivi! 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 ¿Qué pasa churro? Esta mujer necesita un pareo urgente Se quedó sin malla ¿Dónde? ¡Ahora está sin malla! Sí, sí, estoy sin malla ¿Podrías fiarme un pareo? Te lo pago en el hotel de allá enfrente Me acaban de robar también acá en la playa ¡Te chorearon! ¡Uy! Esperá que llamo a la policía ¿De qué color lo querés el pareo? No, no llames a nadie No, no, no es necesario Por favor ¿Violeta? ¿No tenés? No Bueno, no sé Algún color que me combine con... Rayitas Con pun... Vos dame el verde ¿Cuánto churro quiere? ¿Esto lo paga en el hotel también? A los cinco minutos Veo acercarse a un oficial de la policía Buenas tardes Policía bonaerense ¿Quién fue la víctima del siniestro? Descripción del sujeto, por favor Aguante, oficial Que la mujer está sin malla Atención Atención central Adelante Sujeto femenino Se encuentra inmersa en el océano Sin traje de baño Y denuncia haber sido víctima de un hurto A partir de ese momento Veía como la gente se acercaba al policía Y se amuchaba en la orilla Y empezaba a aplaudir Como cuando se pierde un niño en la playa El guardavidas se metió rápido al mar Como si hubiese una persona ahogándose Y vino hacia mí con el pareo verde en la mano Finalmente pude salir del mar Cubriéndome con el pareo Toda la playa llena Estaba observándome salir Custodiada del guardavidas El policía La vendedora de pareos Y el churrero Luego de ir a buscar dinero al hotel Para pagar el pareo verde Y comprar una docena de churros Tuve que ir a la comisaría A hacer la denuncia Por el robo de una toalla Unas hojotas Y un pequeño monedero Con algo de efectivo Fecha de nacimiento Edad y estado civil, por favor ¿Sabe qué, oficial? Hoy cumplo 30 años Y estoy soltera Me explota el corazón ¿Escuchó? Sí Me explota el corazón 30 años y soltera Ha 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 Gracias por ver el video.